hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traemos la nueva colección del real madrid que ya la podéis encontrar a la venta comentaros que el starter pack tiene un coste de 3 euros con 50 y lo compone el álbum y cuatro sobres que abriremos posteriormente y sin más vamos a ver este álbum de la colección del real madrid que como sabéis pues normalmente cada año suele salir está la de este año 2016-2017 vemos que hay un índice y que dedica una hoja en principio a cada jugador como viene siendo también habitual de otros años hay un poco de información sobre el club los años de la fundación el estadio sus páginas de web y de sus comunidades no de facebook de twitter sus redes sociales y bueno dirección el presidente supongo yo que aquí vende al escudo luego hay cromos puzzles que el año pasado había bastante supongo yo que este año igual y bueno aunque ahora al principio tampoco nos va a decir mucho porque vemos que tampoco hay muchas imágenes luego seguramente pues cuando esté completada molará mucho más aquí vemos a la madrid como yo que son todos los jugadores y aquí ya empezamos dedicando una hoja a cada jugador empezando por el entrenador que los navas según viene del en el cartón nos informa que también hay cromos dorados que supongo que serán estos salen aquí y eso dedica a una hoja pues aquí a carvajal a pepe tenemos a sergio ramos a bahrain o barán como crees que le llame este es nacho ronaldo el gran cristiano cross benzemar toni cross benzemar y james rodríguez y bueno aquí tenemos lo típico para pedir las faltas este es bale marcelo viera da silvia júnior ya se marcelo aquí tenemos a casilla este es casi miro contrao ovacic y lucas vázquez vamos viendo este es mariano y modric aquí tenemos a asensio y a morata jugadores de la cantera creo que son que han subido al primer equipo este cisco danilo y bueno terminamos con rubén yañez pero del madrid y bueno vemos aquí que ya volvemos con campeones en la imagen después de de alguna copa como es el típico cromo puzzle final y aquí el palmarés del real madrid con todos sus logros y la parte trasera bueno pues vamos a ver lo que son los cromos y enseguida pongo la cámara en posición y lo vemos ya tenemos la cámara en posición ya tenemos aquí los cuatro sobres que vienen en este starter pack y de momento antes de abrirlos comentar que me parece como hice la colección del año pasado que la de este año no tiene muchos cambios por no decir que es igual y vamos a verla no sé si la completaré todo depende de el número de colecciones y la inversión que tenga que hacer y empezamos bien empezamos con un cromo dorado sería oro de sin edicidad del entrenador y le tenemos y luego aquí pues es un cromo puzzle mariano iba a decir danilo pero mariano y cromos chiquititos de modric y de asensio bueno pues es lo que os digo me parece que es una colección que aunque la sacan anualmente pues tampoco hay muchos cambios de un año para otro entonces como la hice el año pasado no sé si este año la volveré a hacer aquí a James Rodríguez le han puesto una cara un poco sorprendido para su cromo puzzle normalmente son dos supongo que este es de los primeros eso es el número 5 que es la alineación está todo el equipo Lucas Vázquez y aquí tenemos campeones 2016 contrao de la supercopa y del mundial de club y aquí estos cromos chiquititos de Morata y de disco no sé tampoco me dice mucho no sé que opináis vosotros pero bueno no sé si la completaré ya veremos más adelante este es Cisco el cromo especial serie oro me gustaban más los del año pasado no sé vosotros era como un primer plano y aquí parece más como un dibujo este es Bale y Marcelo con los cromos chiquititos Bahrein y Nacho y aquí Casemiro campeón de la champion de la supercopa Europa y del mundial de club esto sí es verdad que me gustan bastante este formato sin el incidente es como el primer plano lo único que lo han puesto así en morado en vez de en blanco tendrían criptos en blanco ya que es el Real Madrid bueno aquí vemos un cromo puzzle otro cromo puzzle y aquí tenemos un campeonés de la champion con Sergio Ramos el capitán del equipo y aquí tenemos otro cromo campeón de supercopa Europa del mundial del club de Asensio y vamos con el último cromo que es el de Nacho en primer plano y nada chicos espero que os haya gustado esta nueva colección del Real Madrid este año vemos los cromos especiales que son estos los dorados y nada pues nos veremos en próximos vídeos y que paséis una buena semana un saludo hasta luego y que nos vemos y que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y que nos vemos